Hola Fernando, buen día, buenas novedades con los centros vecinales, se está trabajando en conjunto con la dirección de deporte, como te había comentado, bueno arrancaron las actividades podiendo abrir los centros vecinales con una o dos actividades por centro y bueno de parte de la coordinación desde el municipio se está haciendo un mantenimiento en los predios con el tema de las luces, los reflectores, se lleva personal de maestranza para limpiar los lugares, para desinfectar, para que tenga todo dentro del protocolo, se está mandando gente administrativa para hacer firmar la declaración jurada, para tomar asistencia de la gente que está asistiendo, todo dentro de los protocolos que establece el COE, así que bueno hay muy buena predisposición de los centros vecinales de la gente de la comisión, brindándonos las instalaciones, bueno trabajando en conjunto con ellos, de mi parte bueno con la dirección de deporte en este caso, se está viendo del mes que viene a ver si se puede trabajar con la gente de cultura para sacar cultura al barrio también, pero bueno estamos viendo todo como siempre te digo, día a día y paso a paso viendo como nos trata el tema este de la pandemia, así que esas serían las novedades a esta semana Fer. ¡Gracias!